La nota global otorgada a este artículo de Alcoh es de 8,4 sobre 10. Resulta que tiene la mejor relación calidad precio. Sus principales funcionalidades son, maniobrabilidad, relación calidad precio, artesanía. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La valoración de este producto de Black Mass Decker es de 6,8 sobre 10. Es el más exclusivo de esta selección. Consideramos que este producto es un buen modelo para quienes buscan algo sencillo pero eficaz. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Angel es de 8,2 sobre 10. Resulta ser nuestra mejor opción. He aquí sus rasgos distintivos. Fácil de usar. Maniobrabilidad. Fácil de montar. Relación calidad precio. Nivel de ruido. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. subнем poppedить. Fácil de montarlo en la descripción del vídeo. Fácil de montarlo enodar.